Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y vamos a comentar un vídeo de 8M Nuestros derechos no se tocan y necesitamos más, mientras Shif está aquí, aquí mismo está Shif, molestando y tal, queriendo ser acariciado Y claro, me distrae, pero bueno, intentaré hacer el vídeo Y bueno, vente a Twitch, que estamos aquí charlando tranquilamente Y bueno, Hombre Artask, mira que bajo Y bueno, pues vente a Twitch, eso, que está guay, está guay, les dejo abajo en la descripción un comentario fijado y ahora vamos a ver este vídeo Bueno, corriente roja, ¿no? Corriente roja, comunistas hablando de 8M Contra el machismo, recursos ya, o sea, dinero Ya basta de justicia machista y franquista Madre mía, si la justicia tiene ideología de género, madre mía, perspectiva de género y demás Contra el machismo, recursos ya, o sea, están... O sea, contra el machismo, dame dinero ¡Qué huevos! Por un 8 de marzo de lucha y revolución ¿De qué año es esto? Ah, esto es del 5 de marzo de... Aquí ya había corona, aquí ya había bicho Está subtitulado, se ve bien el subtítulo, vale Este 8 de marzo... Bueno, este 8 de marzo volveremos a salir a la calle Por las mujeres... Como si en la manifestación no sirviese para evitarlo, ¿sabes? ...por las donas violadas y asajadas Día arriba a día al Estado español No, en España, en el Estado español es otra cosa No, es que no es lo mismo, es que me da más rabia esto Estado español significa El aparato directivo, el aparato de ejecutor El aparato presencial enciente al Estado O sea, el Estado es el monopolio de la violencia El Estado español es lo que, yo qué sé Policías, hospitales, públicos Todo esto Todas las redes del gobierno Y España es el territorio, es el país Ay, Dios mío, pero no les gusta decir España Y tienen que decir Estado español Pero ¿por qué no les gusta decir España y sí Estado español? O sea, es España y español O sea, no les gusta la palabra España Pero sí español, es que no lo entiendo Pero están hartas de ir con miedo por la calle Que eso es cosa tuya O sea, el miedo, eso es una fobia Eso es miedo irracional Es como si yo tengo miedo a la oscuridad Y quiero que se legisle Para que deje de tener miedo Si tú miras los indicadores Realmente un hombre debe tener mucho más miedo que una mujer Porque tiene mucho más peligro Luego Justicia que no nos cree Es que no te tiene La justicia no te tiene que creer La justicia no tiene que creer a nadie Tienes que convencerla y demostrar que tienes razón Es que no hay que creer La justicia no es cuestión de fe Nos movilizaremos para seguir denunciando la brecha salarial Que no existe Que no existe O sea, tú por el mismo trabajo cobras lo mismo Si haces las mismas horas igual de bien Y en pensiones y nuestra mayor tasa de paro, pobreza y precariedad Precisamente tenéis más paro Porque tenéis más privilegios Porque corren más riesgo a una persona al contratar a una mujer que a un hombre Quítate los privilegios y se contratará igual Ay, Dios mío En un mercado laboral donde tener un trabajo no garantiza una vida digna Pues baja los impuestos Si no te da suficiente ¿Qué tiene que ver eso con la 8M también? ¿Qué tiene que ver eso con la 8M? Ahora privatizar, o sea, recortar es machista Y no, es que se gasta más en sanidad que nunca O sea, se gastaba más en... En ese momento Que aún no había toda esta locura de sanidad y tal Se gastaba más que nunca en la historia de España ¡Oh! Que están desmantelados No están desmantelados, hay más que nunca Que nos condenan a hacer las tareas de hogar y los cuidados ¿Qué? ¿Cómo está desmantelada la sanidad? ¿Cómo? Ah, los servicios públicos ¿Cómo están desmantelados los servicios públicos? Os condenan a cargar con las tareas domésticas y de cuidado ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¡Oh! No pararemos hasta derrotar la ultraderecha Bueno Creen que hay, o sea, creen que están en la guerra civil Y quienes neguen la violencia machista Bueno, pues si hay que negarla Hasta que no exista hay que negarla Y de generación que subimos las mujeres No, no, si estáis ahí en... Es que madre mía Estáis ahí con un montón de chorradicas y tal ¿Qué discriminación? Si salís ahí millones a la calle A hacer un montón de cosas Y os dan paguitas Y os dan dinero ¿Tenéis un ministerio para vosotras? Pero qué discriminación Es que esto es absurdo Lucharemos contra quien pretenda arrebatarnos Nuestro derecho a decidir Sobre nuestro cuerpo o sexualidad Ahora se elige Ahora es un derecho a decidir sobre la sexualidad O sea, eliges Eliges la orientación Contra quienes no respetas Pero si... A todo el mundo le parece bien que decías sobre tu cuerpo Lo que no puedes decidir es sobre los demás Sobre... No, es que... Yo he cambiado de cuerpo, ¿vale? Pero ahora tú por ley me tienes que tratar de... De él De ella De... Mira, pues no No quiero tratarte de ella Ni hablar en incursivo Y es que yo hago lo que quiero con mi cuerpo Haz contigo lo que quieras Con tu cuerpo Pero yo haré lo que quiera con mi Mi boca es mi cuerpo Diré lo que quiera con mi cuerpo No, es que ahora me tienen que dar una paguita No, es que ahora me tienen que dar una cuota No, tienen que dar charlas en los institutos para... Tú con tu cuerpo, lo que quieras Los demás con su cuerpo, lo que quieras Ya está No entréis en conflictos Es que el conflicto está ahí O sea, a todo el mundo le da igual Que hagas con tu cuerpo lo que quieras Darnos nuestro derecho a decidir Sobre nuestro cuerpo o sexualidad Contra quienes no respetan Nuestra identidad de género O identidad sexual Hay gente que opina una cosa Gente que opina la otra Con su propio cuerpo Yo con mi cuerpo opino una cosa Tú con tu cuerpo opinas otra Otro con su cuerpo opina otra Cada uno con su cuerpo Cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Vale Y contra quienes pretendan impedir Nuestro derecho a una educación igualitaria ¿Eh? La educación... ¿Por qué tiene que ser la misma educación Para todo el mundo? Una educación debe ser libre Cada uno que se apunta a lo que quiera Y diversidad y... O sea, están súper a favor de la diversidad Pero no, la educación toda igual Toda la misma Todo el mundo que aprenda lo mismo No al veto parental Ay, pero eso es diversidad Unos que aprendan unas cosas Otros otras O sea, es comple... Se complementa a la gente así Es divers... Es... Es... Eh... Ay, Dios mío Se me olvidan palabras Es... Pues eso Cada uno... División del trabajo División de la opinión División del conocimiento Ni un paso atrás En los derechos de igualdad En la libertad ya tal Pero tampoco queremos limosnas No, que va No queremos limosnas Pero paguitas sí Es triste vivir de donaciones Pero más triste vivir de subvenciones O sea, no quieren donaciones Quieren subvenciones Claro, no quieren paguitas No quieren limosnas O sea, no quieren limosnas Quieren paguitas Promesas vacías Medidas sin presupuestos No queremos limosnas Ni medidas sin presupuestos Ah, o sea, que no quieren limosna Quieren que sea limosnazo O sea, quieren que sea bien O sea, no cuatro perros No A saco Qué huevos Este 6 y 8 de marzo Le exigiremos a este gobierno A ver Suspender el pago de la deuda Hasta que haya recursos Contra toda la violencia masiva ¿Pero qué tiene que ver la deuda? Tú suspendes la deuda Y mañana tienes que hacer La mayor privatización De la historia de España Si suspender la deuda ¿Quién te presta? Es que Brutal ¿Qué es un plan de igualdad laboral? ¿Que se contratan más mujeres y hombres? Aunque no hagan falta Aunque no estén preparadas las mujeres O los hombres En sitios donde hayamos mujeres que hombres Tendrán que contratar más hombres, ¿no? Es absurdo todo esto Educación sexual y en valores de igualdad Obligatoria y curricular En la educación pública Qué odio tiene la libertad De verdad, me alucina No, todo el mundo tiene que aprender Lo que yo diga Y todo el mundo Sin excepción ¿Quién a los padres o no? El 8M es un día De toda la clase trabajadora Con las mujeres al frente Luchamos por un mundo Sin explotación ni opresión Ven con nosotras A construir Corriente Roja Eso sí Yo te digo yo Que ninguno de estos Trabaja como actor La lucha de las mujeres Es cada vez más fuerte E internacionalista Luchar Puede ser fuerte Pero para mal Madre mía Y es una parte fundamental De la lucha de clases Contra los gobiernos Al servicio De las grandes empresas Y bancos O sea que Sí Mucho por la mujer Pero lo que queréis hacer Es la revolución comunista ¿Sabes? La lucha debe continuar Hasta acabar con el capitalismo Mira 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 A Chile Contra Piñera A Bolivia Contra el Cop de Estado A Colombia Y Francia Organizan la Laga General Madre mía Chile, Bolivia Colombia, Francia Madre mía Estar repartiendo Todo el mundo Aquí está Pues si la lucha de Hong Kong Es contra el socialismo Es una lucha liberal Pues estar en contra Del gobierno chino ¿Quieren apropiarse También de lo del Hong Kong? Madre mía Bueno, liberal No, pero Ya me entendéis Que no es precisamente Algo socialista Guau Pues ya está Ya está De verdad Tengo la cabeza comidísima Ya con esta gente Hasta aquí el vídeo Ahora tienes que hacer Lo que se tiene que hacer Cuando os ha visto un vídeo Que es darle me gusta Compartir y suscribirse Y además ven a Twitch Estamos aquí en Twitch Estamos bien Aquí el gustico Comentando estas cosas Vente Tienes los links ahí abajo Nos vemos Dios mío Que gente